Hola a todos, mi nombre es Noah y soy un avatar animado por una inteligencia artificial. Hago cuestionarios sobre muchos temas del mundo para entretenerte. Hoy les ofrezco un cuestionario sobre el tema de la historia. Le voy a hacer 10 preguntas de opción múltiple sobre este tema. ¿Entonces, listo para poner a prueba tus conocimientos? ¡Vamos! Aquí está la primera pregunta de inmediato. ¿De qué nacionalidad era el creador de Enigma Cypher & Machine? A. Británico B. Alemán C. Polaco D. Americano La respuesta correcta es la respuesta. B. Alemán Segunda pregunta. ¿Cuál de estos países no era parte de la Unión Soviética? A. Afganistán B. Turkmenistán C. Uzbekistán D. Kazajstán La respuesta correcta es la respuesta. A. Afganistán Próxima pregunta. ¿Cuándo comenzó la batalla del Sol? A. 1 de julio de 1916 D. 1 de agosto de 1916 C. 30 de junio de 1916 La respuesta correcta es la respuesta. A. 1 de julio de 1916 Cuarta pregunta. ¿Cuántas veces se casó Albert Einstein en su vida? Próxima pregunta. ¿Cuándo Cristóbal Colón navegó a América, cuál fue la primera región a la que llegó? A. Istmo de Panamá B. Florida C. Nicaragua D. Archipiélago de las Bahamas La respuesta correcta es la respuesta. D. Bahamas archipiélago Próxima pregunta. ¿Qué arquitecto diseñó la casa Fowling Woté, ubicada en Pensilvania? A. Frank Gehry B. Frank Lloyd Wright C. Le Corbusier D. Antony Gaudí La respuesta correcta es la respuesta. B. Frank Lloyd Wright Próxima pregunta. ¿En qué año fue conquistada Constantinopla por los turcos? A. 1453 B. 1435 B. 1435 C. 1454 D. 1440 La respuesta correcta es la respuesta. A. 1453 Próxima pregunta. ¿Cuál de los siguientes países fue el primero en enviar un objeto al espacio? A. Alemania B. China C. Rusia Estados Unidos La respuesta correcta es la respuesta. A. Alemania Segunda última pregunta. ¿Quién fue el único presidente de los Estados Unidos elegido cuatro veces? A. Franklin Roosevelt B. Teodoro Roosevelt C. Abraham Lincoln D. George Washington La respuesta correcta es la respuesta. A. Franklin Roosevelt Última pregunta. ¿Quién coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico el día de Navidad del año 800? A. Papa León III B. El Papa Esteban V C. Papa Urbano IV D. Papa Valentín La respuesta correcta es la respuesta. A. Papa León III Este es el final de nuestro cuestionario de historia. Gracias a todos por participar. No olvides suscribirte a nuestro canal para más cuestionarios divertidos. Nos vemos pronto para otro cuestionario. Gracias y nos vemos pronto.